Miren, ahí va, te estoy filmando, eh, a ver, nada, a ver si es cierto que no le entra agua, nada, no puede, pero abajo, no sé, échale otra vez, échale, una, dos, tres, échale, va. No sé si le entra el agua, yo estoy perdida, si le entra el agua, esto ya se lo llevó el tren, hola.